En momentos de crisis, dos grandes gestos. Responsabilidad, solidaridad. Responsabilidad, hagámosle caso a los expertos. Dejemos que ellos nos señalen qué es lo que tenemos que hacer. Ellos que asesoren al gobierno y el gobierno entregue las indicaciones. Gobierno nacional, regional o local. Y solidaridad. Primero, señores banqueros, en momentos de crisis la sociedad les ha ayudado. Y a ustedes les ha ido bien. Es el momento de ser solidario con sus clientes, pequeños comerciantes, medianos comerciantes, industriales, todos. La persona que está debiendo la cuota de la hipoteca. Tengamos un gesto con ellos. Y los mayoristas, con esos minoristas, y cada uno de nosotros. Yo propongo una cadena de solidaridad. Tengo un local, pequeño local, y ese comerciante tiene que cerrar por la crisis del coronavirus. Hablaré con él y le diré que mientras esté cerrado, no me pague el arrendamiento. Si todos ayudamos, todos ganamos. Solidaridad y responsabilidad.